Donde estés, tú eres el amor, donde yo estés Si la nostalgia se tormenta y arrasa tu mirada Solo debo ver dentro de mí para estar en mí Tú eres el amor, donde estés Tú eres el amor, donde yo estés Tú eres el amor, donde estés Tú eres el amor, donde yo estés Tú eres el amor, donde yo estés Tú eres el amor, donde yo estés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!